Jugando Piggy, pero si me muero, el video termina. Muy bien, vamos a hacer este reto, a ver cómo nos va. Él dijo jugar Piggy, pero nunca dijo cuál libro, así que vamos a escoger el Ukuno, que es el más fácil. Tampoco dijo el mapa, así que vamos a coger así un mapa al azar, así. Vamos a elegir así, no estoy viendo, no veo, yo no veo, no veo, no veo, no veo, no veo. Presiono al azar, presiono al azar, presiono, presiono al azar. No vi, no, carnaval, no. Repito. Esa última no contó, así que otra vez. Por favor, carnaval, alejemos el dedo de carnaval, a ver. Ay, no sé, es que no se escoge nada. ¿Cuál se escogió? Sí, no, City, por favor, bueno, ni modo. Podría ser el fin del hombre araña. Y pues tampoco dijo modo de juego, así que vamos a escoger el bot, porque pues ni modo que escoger, qué sé yo, en hambre, no. Y además estoy sola. Tocó ciudad. Ay, debe ser. Nuestro lugar seguro. Ellos estarán muy sorprendidos de que hayamos encontrado a alguien. Muy bien, vamos a ver cómo se jugaba ciudad, que ya se me olvidó. Toca buscar la tarjeta azul, creo que es lo primero que se busca. Y vamos a ver si sobrevivimos, si sobrevivimos. Aquí no está la tarjeta azul, significa que está acá, ¿verdad? La abuelita viene, hola abuelita. Adiós abuelita. Adiós abuelita. Uy. Vamos a ver, la tarjeta azul está por aquí. Sí, sí está aquí. Menos mal. Y ahí viene Eli. Viene bajando, viene para acá también. Vamos a ver. Hola abuelita. ¿Cómo estás abuelita? Me voy a morir abuelita. Ay, ay, ahí viene Eli. Adiós Eli, adiós. Ay, no se cerró la puerta. No se cerró la puerta. Bueno, ni modo. ¿Qué más toca hacer? Abrir esto, ¿no es cierto? Y me hago invisible porque ahí no me podía hacer invisible. Qué asco. No me está funcionando. ¡Los controles! Ya. Hola Eli. Es que, ¿qué pasó ahí? Ay, es que no me está... Ay, no me está dando clic, por favor. Ay, sí, ya lo cogí. Ya, ya lo cogí, ya lo cogí. Ay, 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 ya lo cogí. ¡Ah! Que viva Movistar porque se me está poniendo super lag. Se me está poniendo super laggeado. ¿Qué es esto? Ya. Ahí viene Eli otra vez. Oye, ven, pero Eli, estás como canzona. Eli, por favor, déjame. Déjame Eli, por favor. Ay, hola, hola, hola. Hola, 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 abuela. Dios, abuela. Hola, Sisi, ¿cómo estás, Sisi? Te va muy bien, Sisi. Listo. Perfecto, ahora busquemos, ¿qué sigue? La llave, la llave, la tarjeta. Ay, la tarjeta verde. Esa está en el... ¡Ah! En el otro edificio, ¿no? Este mapa es feo porque es muy grande. Entonces es como bien grande, obvio. Entonces... Ah, por cierto, si me escuchan un poco así, medio rara, es que tengo gripa, entonces, pues, ya saben. Lo normal. Así que vamos a buscar ahora, pues, a la zona que no me gusta, que es... ¿Cuál es la zona que no me gusta? Nada, nada me gusta este mapa, no. ¡Arriba! Ay, 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 ay. Arriba. Buscar la tarjeta verde. Lo feo es que toca buscar de habitación en habitación. ¿Qué es esto? De habitación en habitación. No, aquí tampoco hay nada. Ay, 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 ay. No sé si habrá algo allá. No sé. O por otro lado, en este piso. ¿Qué hice? Yo comito estupideces a veces. Ábrete puerta. Ábrete puerta. Ábrete puerta, porfa. Ay, 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 ay. Aquí no hay nada. ¡Ah! Aquí tampoco hay nada. Maldita sea. Venga, pero me encerraron los dos aquí, Ash. ¡Qué fastidio con ustedes dos! Me tiro por acá. ¡Wiii! Ay, no. Y aquí no hay nada. Ay, qué mapa tan de asco, ¿ah? Otra vez me he volvido. Pero, Dios. Nunca me he pasado City sola. ¡Ay! No. Ay, no, me hago invisible. ¡Me hago invisible! ¡Ah! ¡Ah! Ay, Dios mío. Muévete, 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 chica. Muévete. Es que no entiendo qué estoy haciendo. Estoy encerrada. Me estoy encerrando a lo pendejo porque no puedo entrar a la última habitación. Y estoy segura de que ahí está la... ¿Y ahora qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos a ver que esa no cuenta, maldita sea. Esa no cuenta. Ni siquiera sé qué pasó. La pantalla se me puso en negro. Y, o sea... ¿Qué rayos pasó? No sé. Por favor, dime qué está aquí. Este mapa... O sea, ahí justo se tuvo que elegir el mapa más fácil de todo Piggy. ¿Cierto? El más pequeño. Bueno, que se eligió Carnaval y lo ignoré. Así que yo no sé. Ya tengo la... Ay, ay, ay. Ya tengo esto. Easy peasy. Ahora tengo que tener cuidado con... Con helicóptero. Helicóptero, helicóptero. Eli viene para... ¿Ya tan rápido Eli llegaste acá? ¿Me estás siguiendo tan rápido? Bueno, acá y... Y esto. Sí, ya Eli viene para acá. ¡Oli, Eli! Ven para aquí. ¡Hola! ¡Ay, la abuela! ¡Ay, ay, 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 ay! Eso nunca pasó. Nunca pasó nada malo. Yes. Pongo la llave inglesa y ahora toca buscar otra vez la llave. Otra vez esa hermosa y divina tarjeta. Tarjeta verde. Hola, abuela. Adiós, abuela. Ay, abuelita. Me toca... Es que es feo porque me toca ir de habitación en habitación buscando esa tarjeta. ¡Qué asco! A ver, dime. ¿Está aquí? Sí, acá está. ¡Milagro! La encontré. ¡Ay, hijo de mal! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué rayos hice ahí? Ahí me toca subir al otro piso a poner esto, ¿verdad? No, pero ¿qué rayos hice ahí? Yo no sé. Yo hice locuras. ¡Hice locuras! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! ¡Que viva Movistar! ¡Que viva Movistar! ¡Que viva Movistar! ¡Ay, sí, viva Movistar! ¿Qué es esto con Movistar? ¡Ay, no! Mejor, mejor dejemos a Movistar tranquilo. Mejor fingamos que eso nunca pasó. Con Movistar. ¡Tengo ventaja de que no me voy a morir tan rápido! A ver. Pon esto acá. ¡Tarjeta! ¡Ay, tarjeta naranja! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¿Qué hice? ¡No! Esquivé eso. ¡A lo nivel Dios! ¡Que viva Movistar! Bueno, ya. Ya, 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 ya. ¡Que viva Movistar! ¡Que viva Movistar! ¡Que viva Movistar con las promociones 2x1! La dinamita. A ver, Eli, ven para acá. Hola, Eli. Ayos, Eli. Corro el riesgo de que me mate la abuela, porque no sé dónde está. ¡Ah! ¿Qué estoy haciendo? ¡Viva Movistar! No sé cómo no me muer... Bueno, sí sé por qué. Es que Movistar está potente hoy en día. ¡Ponte, ponte, 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 ponte! ¡Me hago invisible! A ver, ¿qué es esto? Esto es el... No lo cogí, ¿verdad? ¿No lo cogí? ¿Cómo que no lo cogí? No puede ser que es esto. ¿Cómo que no lo cogí? Pero sí le di click. ¡Maldito! ¡Qué así aquí hago! ¡No, no, no, Eli. No me vayas a matar, que estoy... Que voy lejos, Eli, por favor. Voy lejiti... Lejos. Ok, voy a esperar... De lo nerviosa que estoy no puedo hablar. Voy a esperar a que se me cargue otra vez esa invisible y voy a darle la vuelta al mapa. A ver, ¿qué puede pasar? ¡Ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ya llegué! A ver, cárgame, coso invisible. Cárgame, 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 cárgame. ¡Por favor, cárgame! Es que quiero que me cargue porque me da miedo entrar aquí y que me encierren, ¿no? Ya, por fin. Ya. ¿Esto qué es? Esto se llama extintor. Se llama extintor y vamos a ponerlo. El problema con este mapa creo que es el tiempo. No digo que me lo vaya a pasar. ¡Ah! No digo que me lo vaya a pasar, pero... Pero vamos a intentarlo. Ok, ¿qué más falta? La llave amarilla para la zanahoria de pony. ¿Qué más falta? La tabla. Yo la tabla la vi por acá. Ah, no, perdón. Está ahí, ahí, ahí. ¡Ay! Dios mío. La vi en... ¿Dónde fue que yo vi eso? Se me olvidó. En... Arriba. ¡No! ¿Qué hice? Eso nunca pasó. Ay, no. Eso me dio risa. ¡Ay! Movistar. Que viva Movistar. Eso sí, que viva Movistar. ¡Eli no deja de seguirme! ¡No! Chau.